Bueno, ahí viene mi gente, ya sé, ya Como ustedes pueden ver, el día de hoy quedé a encontrarme con esta mujer, sí señor, esta mujer que ustedes están observando acá, esa misma que dejaron plantada un 14 de febrero, sí señor mi gente Hoy quedé a encontrarme con ella en este hermoso lugar y mi gente, vamos a ver cómo se torna esta situación El día de hoy yo le traigo una dinámica a ella y es que yo le voy a ir presentando situaciones pero la voy a poner a elegir entre dos papelitos y pues ella tendrá que cumplirme el reto de lo que le salga en el papelito Por ejemplo, aquí en estas imágenes tengo ir a comer helado y en la otra tengo terminar con tu novio e irte conmigo Por eso les digo que si ella se le mide a jugar, tiene que, un ejemplo, si le salió esta pues tendrá que llamar al novio delante de mí y terminarle, si no tendrá que darme plata Así que vamos a ver cómo se torna esta situación Acompáñenme y no se queden sin verse el video completo porque yo sé que les va a gustar ¡Vamos a esperarnos! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Bien! ¡Gracias! ¿Qué hay de nuevo después de ese video? ¡Ya! ¡Bueno! ¿Qué te puedo decir? Como te pudiste dar cuenta pues lo publique en las redes sociales me imagino que, pues vi que muchas personas te mencionaron Sí, sí, pero igual tenías que haberme preguntado primero, pero bueno, ya que... No te imaginaste que te estuviera grabando ni nada de eso, ¿verdad? No, no se me pasó por la mano Oye, ven acá y bueno, ya pues como sabes, se presentó la situación, pues ese día salimos Nos conocimos un poco más, ya entraste en confianza conmigo Ahora te hago una pregunta, ¿por qué haces tanto venir hoy? ¿Ya estás soltera? No No, no estás soltera, verdad No O sea, perdonaste al chico que te dejó plantada el 14 de febrero Pues él me explicó la situación, pues yo lo entendí Lo entendí, te jodas, pero yo te digo algo Me imagino que fue una excusa buena porque para ponerte a esperar tanto tiempo, fue porque... Oye, estás enamorada, yo me imagino, ¿verdad? Sí Oye, bueno, el día de hoy yo te traigo una dinámica ¿Te la mides? ¿Qué dinámica? Es una dinámica, yo te voy a ir presentando situaciones y momentos Y tú vas a escoger, un ejemplo, aquí tengo dos papelitos, no te puedo mostrar lo que dice Pero tú me tienes que escoger alguno de los dos Y si en dado caso, pues sale lo que me favorece a mí, pues tendrás que cumplirme el reto O sea, hay algo que me beneficia más a mí y hay otro que te beneficia más Ya, ya, ya ¿Has visto? ¿Has visto los videos, Jenny? Sí, me he visto videos así Y te le mide a jugar al reto Si te le mide Pues... Si te le mide, bueno, vale, vamos a empezar con el primero Aquí tengo dos papelitos Ajá ¿Con cuál de los dos los eliges? ¿Cuál de los dos prefieres? ¿El que está abajo o el que está arriba? De ti, marido Ay, no, no puede ser posible De comer helado De salir a comer helado ¿Y cuál era el otro? Ay, no, mira, el otro era Lelo No, no va a pasar No va a pasar No va a pasar, pero si te hubiese salido tenía que cumplirme Si no me tendrías que dar dinero, esa es la condición Mira, era terminar con tu novio e irte conmigo Pero bueno, no pasa Entonces, bueno, dale, como te estás de buena Pero sin embargo, yo sé que voy a ganar en la tema Así que... Con esa fe mueves montaña Eso, entonces vamos 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 por el helado Pero tranquilo, mi gente Tranquilo que yo hoy gano algo porque gano algo Bueno, mi hermano Ya te cumpliste traje aquí Tienes tu helado Bueno, y aquí está con el mío Yo pedí un mafuri de Chocorramo ¿Y tú lo que lo pediste? De Oreo De Oreo Vamos acá Dices, ¿Sabías un secreto? Que acá se suben los infieles Porque no quieren que los vean allá abajo Eso no aplica contigo No, no aplica O sea, tú eres 100% fiel Bueno, acá te tengo el siguiente reto Se lo voy a mostrar a la audiencia Ahí está la primera opción Le danlo a mi gente Y aquí está la segunda opción Que es... A ver... Cierra los ojos un momento Yo voy a revolver aquí los papelitos Y tú vas a mirar cuál de los dos es Heifer Dale Ya Mmm... Ya Sí A ver, ¿Cuál de los dos prefieres? ¿Estás segura? ¡Ay! ¿Qué dices? El chocolate quiere ser Pero ven acá Tú ya estás como de buena ¿Por qué quiere ser el otro? No, no te lo voy a mostrar Porque lo voy a guardar ahí Porque... Tengo fe que hoy sí o sí Así que disfruta Disfruta tu helado Y bueno, ahora nos vamos por tu... El chocolate que desees Ya estamos a ver si el de buena Bueno, estamos acá ¿Cuál te gusta? A ver... Acá hay dulces Acá hay más dulces El que tú prefieras O buscamos una caja Tu maquillaje, mira También... O sea, ¿Qué prefieres? ¿Ese está bien? Sí, ¿Ese está bien? Sí, ¿Ese está bien? 100% segura Vamos a pagarlo Bueno, mi amor, ya te cumplí Ahí tienes tu... Tu chocolate Vamos con el siguiente paso Dale, porque o sea... Hoy sí o sí Yo tengo que ganar algo Aunque bueno, ya gano con tu compañía Pero igual... Ajá... Vamos para eso Pero... Mira, aquí están las dos opciones Voy a mostrárselas a la gente Cierra tú los ojos Una es... Una es... Y la otra... Ya la vieron en la parte anterior Que es... Bueno... ¿Lo voy a escoger con los ojos cerrados? Sí, lo vas a escoger con los ojos cerrados Sí, lo vas a escoger con los ojos cerrados Yo voy a revolverlo acá Cierra los ojos, no vayas a ver Voy a agarrar para que la gente vea Miren, detrás no tiene nada Vamos a escogerlo así al azar Ya... Todavía no, todavía no Todavía no, todavía no Espérate, espérate, espérate Ya... Elige cualquiera de las dos Esa, esa es... ¿Estás segura? Ah... ¿Estás segura? Ah, pero no me... Me voy con mis emociones ¿Esa? ¿Cuál? No, no, no... Esperate... A comer... ¿Qué dice? Por favor Ir a comer... Ah, Federico es comida rápida Ah, tú sí eres de buena Hombre, no te voy a mostrar otro porque... Allá vamos para eso, vamos No sé, me siento... Me siento extra harta acá Es tu día de suerte, ¿verdad? ¿Qué hago? Vean, vean Eres tú la que come más, ah ¿Cómo lo has pasado yo? Bien ¿Bien? Porque acá no todos los retos Ah, obvio Entonces te dio... Pero falta el último Ya, antes de irnos, falta el último Falta el último Sí ¿Quieres ver ya o...? Bueno, vamos a terminar... Vamos a esperar que termine de comer Ok, listo, vale Y pasamos con el reti Vale ¿Pero qué tal está? Super buena ¿Cómo se llama ese salchipapa? Se llama la Super Fabio Deberían venir... ¿A quién? Al Federico Salchipapa Al Federico comida rápida Al Federico comida rápida Federico comida rápida, perdón Me equivocé Vengan y la prueba Vengan y la prueba De verdad es muy buena Así que vengan todos cordialmente Y aprovechen porque estamos en el festival fest Entonces, desde hoy 23 hasta el 28 de febrero No se pueden quedar sin probar En serio está... Bueno Valeria, ya terminamos ¿Estás llena? Llenísima Bueno, ya te tengo el último reto para terminar Ok Así que vas a escoger cualquiera de las dos ¿Vale? Ok Tú me avisas... ¿Cuál? Bueno, esta vez vamos a hacerlo diferente No vas a cerrar los ojos ni nada Ok Pero vamos a... Vas a leer alguna de las dos Ay, perdón, me digo que me están llamando ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Amor 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 Sí, ya, ya terminé Estás afuera ¿Cómo así? Ah... Bueno, dale, dale Espérame ¿Cómo así? ¿Cómo así afuera dónde? Ay, que mi novio vino por mí ¿Qué estás afuera? ¿Es el del carro que está allá? Sí Ajá Y no vas a escoger cualquiera de las dos No Quedará para la próxima ¿Cómo así? Ya, gracias por todo Un beso de otro Te hubo muy genial en la medida, vale ¿En serio te vas ahí así? Pejame esperándote Entonces... Yo quiero hacerlo esperándote No sé Yo quiero hacerlo esperándote